es que voy a hacer un desayuno para ahorita en la mañanita día 6 día 6 garronos día 6 vamos bien vamos bien miren hola coliflor huevito quesito salsita y su cafecito negro yo huevitos uno dos tres huevitos quesito aguacate mi cafecito y como yo soy de más buen comer salsis y tripitas y más que eso esto es el desayuno este es mi desayuno este es el desayuno para enflacar si tienen preguntas dejen ahí es un comentario gracias y ya si entraste a ver la dieta loca pues dale like dale like para que más gente se una a la dieta loca y vamos a bajar todos de peso sin rebote van a ver